Y estamos de regreso con el consumidor y en lo que el doctor se prepara para entrar con nosotros el doctor Osvaldo Domínguez y vamos a ver entonces la encuesta, salimos a la calle a preguntarle a todo el pueblo dominicano que provoca la obesidad, así que lo que el doctor se prepara, vamos a ver esta encuesta de ese día. Come mucho, en mucha cantidad, porque hay gente que come para vivir y otros viven para comer. Para mí puede ser por la comida o por una hormona que venga de nacimiento. Bueno, el comer mucho provoca obesidad. La obesidad también viene de herencia, es hereditario también, la obesidad. O el acceso de grasa, comer mucha fritura. Para mí provoca obesidad la mala alimentación. Comer productos saturados en grasa. Eso es la grasa y los carbohidratos. Yo creo que provoca obesidad. La gente come mucha carne de cerdo y muchas cosas que tengan mucha grasa. Y también usted come mucho de noche, como hay gente que come de madrugada, come mucha fritura y come de todo tipo de cosas. El estrés, por ejemplo, la causa principal y la falta de ejercicio. La comida rápida, la mucha grasa y los azúcares hacen mucho daño. El pueblo sabe. Doctor, un placer tener en el programa el doctor Osvaldo Dominguez con nosotros. Vamos a ver, doctor, qué le pareció el pueblo hablando con respecto a este tema. El pueblo hablando lo que dice es que no está muy perdido. El pueblo hablando lo dice, lo que se dice en los foros internacionales sobre la obesidad. El pueblo hablando dice, con un buen sentido hasta del humor, dice, hay gente que come mucho, que come mucha grasa. Y oye, dice lo que come mucho. O sea, el pueblo sabe que tiene malos hábitos alimenticios. Y no se le quita razón porque ya se ha dicho en todos los foros internacionales donde se habla de obesidad. Se ha tenido como norte cambiar los hábitos alimenticios. ¿Por qué? Cambiar los hábitos alimenticios porque son los hábitos alimenticios que han llevado a una populación cada vez más creciente de los llamados obesos o en sobrepeso. Doctor, pero también se habla del tema de la calidad de la alimentación. Precisamente. No solamente la cantidad de la alimentación. Hay gente que está en este dilema, ¿no? Ese es el concepto hábito alimenticio. Encierra todo. Encierra todo. Cantidad, calidad. Hemos visto, sobre todo en Occidente, como la obesidad se ha convertido en un problema ya no personal, sino un problema de salud pública. Así es. En Estados Unidos, disculpe doctor, por ejemplo, he visto comerciales de la primera dama de Michelle Obama hablando acerca de la obesidad en los niños y dando recomendaciones a los niños de qué comer, de comer vegetales y un poco orientando a los padres. Pero, ¿cómo llega la señora primera dama de los Estados Unidos a esa conclusión de trabajar en contra de la obesidad en su país? Yo no sé si tú sabías que en la primera entrevista que le hicieron precisamente a la primera dama de Estados Unidos, luego que su marido fue electo y ya era presidente, en cuanto a cuáles eran sus proyectos como primera dama, ella le dijo al que lo entrevistaba que ella ya había ayudado a su marido a ser prima, que ella se iba a dedicar a sus hijas y que trajo con ella a la Casa Blanca y todo el mundo lo vio a su madre para dedicarse a sus hijos. Pero también le dijo que solamente dejaba de educar a sus hijas si alguien en los Estados Unidos le decía que había un problema que con su figura se pudiera ayudar a resolver o resolver. Hubo un salubrista, un estudioso de la salud pública que habló con ella y la convenció de lo que tú estás hablando. La primera dama de Estados Unidos convencida de lo que es el problema en su país de la obesidad infantil, de la obesidad no solamente infantil, de la obesidad de toda la populación. El 68% de la población norteamericana tiene o sobrepeso u obesidad. ¿A qué llamamos sobrepeso? Sobrepeso es la antesala a la obesidad. Lo bueno sería primero decirle a término educativo a los teleoyentes, ¿cómo se mide el sobrepeso? ¿Cómo se mide? Vamos a ver. Hay un factor que es determinante para calificar lo que es el estado ponderar, el peso del individuo. Eso se llama índice de masa corporal. Tú me preguntas, ¿a qué se llama sobrepeso? Bueno, el sobrepeso es cuando el índice de masa corporal está a partir de 20, ya el índice de masa corporal. ¿De 20 qué, doctor? De 20, es un índice, es un número. Unos cálculos que se hacen entre lo que tú mides con lo que tú pesas y se saca un número que se llama índice de masa corporal. Eso no tiene unidad. Pero sí se sabe que cuando se calcula eso, las personas que están por debajo de 20 están en bajo peso. Pero de 20 a 25 es como deben de estar las personas para estar lo que se llama healthy, en buen peso. A partir de 25 comienza el sobrepeso, pero no para siempre, hasta 30. Y a partir de 30 comienza la obesidad. Doctor, hay preocupación. O sea, es un tema, usted bien lo dice, un tema mundial. Sí, es una pandemia, así es que se le llama, una pandemia mundial. Así es. Y habla, y la República Dominicana obviamente es parte de ese sector. No escapa de esa pandemia. Vemos como la preocupación de las mujeres, de los hombres, el tema de bajar de peso, de cómo puedo bajar esas libras de madre. Yo hablaba al inicio que el espejo se convierte en nuestro enemigo. No queremos ni siquiera vernos, la autoestima se nos baja. Algunas recomendaciones, doctor. ¿Cómo debe empezar una persona a bajar de peso? ¿Cuándo se debe dar cuenta? ¿Cuándo una gente nota que está sobrepeso? Sí, precisamente por lo que estamos hablando. Cuando su índice de masa corporal empiece a subir de 25, 26, 27, 28, 30 ya en obesidad, 35 ya obesidad mórbida. Esa gente que ya lo que necesitan son medidas drásticas, cirugías, bariáticas. Antes de eso, antes de que el índice de masa corporal, y repito, porque ya no es muy importante saber si yo peso 200 o 280, sino mi índice de masa corporal, ¿cuál es? Que es con eso que se ha medido. ¿A partir de cuándo ese sobrepeso o esa obesidad comienza a dar trastornos? Yo he visto, doctor, que hay mucha gente que se preocupa en el tema del peso. ¿Cuántas libras yo tengo? Pero obviamente es un conjunto de cosas, no solamente el peso, sino el tamaño que tú tengas y la contextura que tú tengas física. ¿Eso también va dentro de lo que es el índice? El índice de masa corporal es eso, un cálculo que se hace entre lo que tú pesas y lo que tú mides. No es lo mismo una persona con 5 pies y 2 pulgadas con 120 libras que esa misma persona con 5 pies, 2 pulgadas y 100, no mucho, 140 libras. La diferencia es significativa por la talla. Tú me dirás, solamente son 20 libras, pero 20 libras una persona pequeña la maneja de forma diferente que 20 libras que una persona que en vez de 5 o 2 tuviera 5 o 7. Así es. Doctor, entonces vamos a empezar a las recomendaciones. Las recomendaciones son educativas. Vamos a ver, empecemos por la primera, la más importante. Cambiar de hábitos alimenticios, porque ya sabemos que los hábitos alimenticios, lo que dijo el pueblo en la encuesta se vio muy claro. Se habló del consumo de grasa, del consumo de azúcar. Y hubo una señora que habló de un factor muy importante, que habló del sedentarismo. Claro. Dijo ella, y tenemos que ver cómo los muchachos hacen mal, lo dijeron. O sea, el pueblo no está perdido. Pero, doctor, si no estamos perdidos, si sabemos... Se necesitan como lo que hablamos primero. No estamos perdidos. Todo el mundo sabe lo que debe hacer para rebajar. Todo el mundo sabe lo que no debe comer. Todo el mundo sabe que no puede ser sedentario, que tiene que caminar, que tiene que hacer ejercicio. Todo el mundo sabe eso. Pero, ¿y por qué continúa el tema de la obesidad? ¿Por qué la gente se hace tan difícil? Porque no lo sabe con el nivel de conciencia que debería de saberlo. Eso fue lo que entendió la primera dama de Estados Unidos. Y tiene una campaña nacional en su país para resolver el problema. ¿Cuál es la campaña nacional? Desde los infantes, desde muy pequeños, hacerle una reeducación nutricional. Ya en ninguna de las escuelas públicas de Estados Unidos, sobre todo de la costa este, se come en la cafetería lo que se comía hace dos años. Eso es ya una acción. No es solamente decirle a los muchachos que las grasas engordan, sino no ponerle acceso a las grasas. Por ejemplo, yo vi con muy buenos ojos un anuncio que hizo el presidente de la República en la toma de posesión. Una de las cosas, entre muchas otras, que dijo fue que dentro del programa de gobierno de educación, él iba, y yo espero que él se lo haga porque va a ayudar en lo que estamos hablando, el problema no solamente de desnutrición, sino de obesidad. Él iba a construir comedores a todas las escuelas que se le pudiera construir y que todas las escuelas nuevas que se hicieran iban a tener comedores. Eso se podrá ver así ligeramente como una promesa más. Pero si se hace eso, poniendo a los niños en vez de, porque hemos hablado muchos años del desayuno escolar, ¿dónde han ingerido los infantes dominicanos su desayuno escolar que se les ha dado hasta ahora? En la escuela, sí, pero ¿en qué parte de la escuela? ¿En las aulas? En las aulas. El simple hecho de cambiarlo. Que tengan que caminar desde la... Ese simple hecho. Ya tú hablas de caminar, de ponerlo a moverse ahí, pero también ponerlo en un ambiente que se diseñe para eso, para nutrirse. Sí. Igual como las aulas están diseñadas para recibir eso, enseñanza. Eso solamente va a dar un cambio en hábitos alimenticios. Otra cosa muy importante... Disculpe, déjeme la... Déjeme la... Déjese ese pensamiento ahí. Tenemos que hacer una pausa. Vamos a hacer. Vamos a hacer la pausa y cuando nos regresemos seguimos hablando con el doctor Osvaldo Domínguez sobre este tema, la obesidad. Regresamos ahora. Y estamos de regreso con el consumidor y seguimos hablando con el doctor Osvaldo Domínguez, endocrinólogo sobre el tema de hoy, la obesidad. Doctor, tengo varias preguntas que quisiera responder. Algunas de ellas me preguntan que, Maitis, supongo que es su nombre, yo quiero saber si las pastillas anticonceptivas influyen en el sobrepeso. Estoy tomando una hace dos años y no rebajo casi nada. La pastilla todo anticonceptivo, uno de los efectos secundarios de la anticoncepción es que las usuarias de anticonceptivos orales, sobre todo, toman unos pequeños kilos. Pero no es algo que produzca obesidad. Ok. Pero sí es un factor. La toma de anticonceptivos, de aumento de peso por la toma de agua. Las mujeres que toman anticonceptivos se cargan un poquito más de agua. Ok, ok. Doctor Héctor Brito me pregunta, pregúntale al doctor la importancia del desayuno temprano y cuál es el desayuno ideal para mantenernos sanos y en buen peso. El desayuno, siempre se ha hablado del desayuno como la principal comida del día. El comienzo del día se comienza la injerta, la primera injerta es el llamado desayuno. El desayuno, por eso debe de ser acorde a la actividad física, intelectual y laboral que tenga el individuo. Ok. Pero toda persona, no importa qué edad, no debe de faltarle ese desayuno. Doctor, la ansiedad. Varias preguntas con el tema de la ansiedad para comer. Gente que me da mucha ansiedad, quiero comer, quiero comer. ¿Cómo se controla la ansiedad? Lo que hay que saber sobre la ansiedad en el acto de ingesta es que la ingesta es muy gratificante. Cuando sí, sí es altamente gratificante. Sí, doctor, es verdad. No, no me puede hablar, aquí podemos hacer un censo y yo gano 100% que no hay una persona, y serían raros que tengan aquí que no les guste comer, que no disfruten de una comida. Entonces eso es gratificante. Hay muchas personas que tienen en el acto de comer un mecanismo de disociación de un conflicto. Y me explico. Tienen un problema y resuelven comiendo. Pero no consciente. Sino que como, por ejemplo, hay personas que solamente en el momento de comer son en su único momento gratificante del día. Que la otra parte del día que no está comiendo no es tan gratificante. No tiene que pasarla mal, pero no es tan gratificante. ¿Qué hace una persona así? Que alarga los momentos gratificantes. O sea, come más. Eso es lo que se llama ansiedad. Entonces, la gente tenemos que llevarla por ahí. La que te diga que tiene ansiedad de comer, hay que verle un poquito más adentro y ver qué lo está llevando a comer de forma compulsiva. Doctor, muchas personas también que me hacen, me preguntan con respecto a que comen bien, que no, o sea, comen saludable, comen vegetales, pero siguen siendo gordos. Entonces, ¿hay problemas que pueden ser patológicos físicos o ya de una persona? Las causas de la obesidad y el sobrepeso no es solamente alimenticia. No es solamente alimenticia. Hay diferentes causas por las que una persona puede tener sobrepeso. Unas son algunas patologías. Las disfunciones en glandulares, las disfunciones tiroides, por ejemplo, el hipotiroidismo, puede ponerte a tomar peso sin que haya trastorno nutricional, sin que sea mucha comedera. Pero no solamente esa disfunción, hay muchas situaciones. ¿Y medicamentos, doctor, también? Medicamentos, ya hablamos del anticonceptivo como causa de toma de peso, aunque no produzca obesidad. Pero también hay otros factores que se han visto que son más importantes en la responsabilidad de la mayoría de los nuevos obesos. El sedentarismo. La gente ha venido cambiando de hábito alimenticio, pero al mismo tiempo ha cambiado de ese hábito de vida. Ya la gente no camina tanto. Entonces, se ha visto que eso es un factor también. Doctor, mis televidentes no me matarían si yo no le hago esta pregunta, porque obviamente es la parte vital de este programa. ¿Cuál es el cuchillo? ¿Qué quita? ¿Qué hace que la gente baje de peso? ¿Qué recomiendas? Ya obviamente usted habló de hacer ejercicio, de una buena alimentación, pero no hay otra cosa. O sea, hay gente que habla de pastillas. Hay muchas pastillas que se venden en el mercado para rebajar. Hay muchos productos. ¿Existe una pastilla milagrosa que te rebaje y tú sigas comiendo al igual y no dejes de hacer ejercicio? ¿O necesariamente hay que hacer ejercicio y comer sano? La respuesta es no. No existe una pastilla milagrosa que tú te sientas en tu casa y te la tomes cada dos horas, semanal, o cada cinco, o que sea muchas. No existe esa pastilla. Y no existe esa pastilla porque nosotros lo que hacemos obesidad y no solamente, toda la comunidad mundial no tiene una respuesta como pastilla. Lo que sí tenemos respuesta como se presenta la obesidad por múltiples factores. Entonces son múltiples cosas que hay que hacer para dar al traste con la obesidad. Lo principal es lo que hablamos desde el principio educacional. Ya sabemos que tenemos que reeducar nutricionalmente a la población. Se va a necesitar lo que se llamará un programa nacional de reeducación nutricional. Como se está haciendo en los países donde ya el problema es grave. Nosotros no es que no tengamos el problema y que no se agrave. También nosotros hemos contado, la Sociedad Dominicana de Cardiología junto con el grupo que estudia la obesidad, contaron, hicieron el Censo Nacional de Obesos. Y ya sabemos por estadísticas nacionales que tenemos un 15% de la población mínima en sobrepeso y obesidad. Yo me lo encontré bajito, doctor. Bajito, Dios. Yo me lo encuentro bajito, doctor. Sí. No, no, hemos visto, fue en la cara de nosotros. Nosotros los que no somos tan jóvenes, por decirlo, hemos visto también cómo ha crecido la populación dominicana en sobrepeso y obesidad. Sí. Cuando yo tenía tu edad, tú tendrías 20 años, yo estaba... ¿Cuánto, doctor? Ay, doctor, este programa es suyo, doctor. Jamás, todos los días usted va a tener este programa. No, 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 pero te digo, comparándome conmigo, yo soy un señor que soy abuelo, orgullosamente. Sí, doctor, pues te lo parece, doctor. Yo tengo 57 años para los que llevan a punto, sí, de una vez. 57. Sí, yo tengo 57 años y soy abuelo, pero eso no es. Es para decirte que cuando yo tenía 17 años, que yo estaba en el colegio, en mi colegio estaba el gordo del colegio. Había un gordo del colegio. ¿Le llaman gordo? El gordo del colegio. Y por mi casa estaba el gordo del barrio. Un gordo. Cuando tú estabas en el colegio, había un gordo en cada curso. Había un gordo. Eso sí. En el curso de mi nieto, hay varios gordos. Le dicen, mira el flaco, ahora es el flaco, el punto de referencia es el flaco. No, no, precisamente los gordos se salvaron porque en mi época se mofaban, porque era un gordo. Pero si la gente se ponía a mofarse de los gordos, no acaba nunca, ya nadie se mofa de los gordos. Doctor, tenemos que irnos, doctor. Doctor, pero antes de... Parece un chiste, pero eso... No, pero es la realidad. Lo que quiero decirte con esa evolución, solamente de una versión, en el paso del tiempo, de la cantidad de gordos que habemos en República Dominicana. Doctor, usted está en el Centro Médico Uso, ¿verdad que sí? Entre otras partes. Entre otras partes. Un placer conocerlo, doctor. Un placer tenerlo en el programa hablando sobre este tema tan interesante, la obesidad. Ya lo saben, buena alimentación, doctor. Cambio de hábito de vida. Combatir el sedentarismo. Así es. Y educación nutricional. Esas son las claves. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por estar. Un placer conocerlo. El gusto se me viene. A pausa, señores. El doctor Wilfredo Mañón nos acompaña a continuación. Gracias. 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 Gracias.